Mario Alberto Kempes es solo un personaje más que se une a la crítica que contiene Leo Messi tras conseguir, por fin, un título con la selección absoluta. El matador ha sido tajante. La comparación con Diego Armando Maradona no debería ni existir. Para Messi, la desgracia es que fue el que reemplazó a Diego Armando Maradona. Y a Diego, con la idolatría que ha llevado por todo el mundo, es muy difícil hacerle sombra. Si Messi quiere ser mejor que Maradona, no lo va a conseguir por más que gane ahora cuatro mundiales seguidos. El título de campeón del mundo todavía no lo tiene. Ha comentado en una intervención para ESPN. Y para rematar, ha dicho también que no existe nada que pueda hacer el actual capitán de la albiceleste para ponerse al nivel de la leyenda argentina. Pues por más que gane, gane lo que gane, nunca podrá compararse con lo que hizo Diego. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.